Hoy exploraremos la increíble trayectoria de Roberto Di Matteo, un hombre que supo estar en el lugar correcto en el momento preciso, llevando al Chelsea a conquistar la FA Cup y la Champions League en una misma temporada. Desde sus inicios en Suiza hasta su reciente desafío en Corea del Sur, la historia de Di Matteo es digna de película. Acompáñenos en este viaje futbolístico. Nacido en 1970 en Schaffhausen, Suiza, Di Matteo, a pesar de su origen helvético, representó a Italia internacionalmente. Su carrera despegó en el Chelsea, donde se convirtió en una leyenda con trofeos como la Recopa, la Supercopa de Europa, FA Cup, Copa de la Liga y Community Shield. Sus hazañas en el campo, especialmente sus cañonazos en finales, lo catapultaron a la inmortalidad en Stamford Bridge. Su carrera futbolística comenzó en el FC Schaffhausen, pero es más conocido por su destacada etapa en el Chelsea FC de la Premier League inglesa. Como jugador, Di Matteo se destacó por su versatilidad en el campo y su capacidad para liderar. Jugó en varios equipos a lo largo de su carrera, pero su periodo más notable fue en el Chelsea FC. Durante su tiempo en el Chelsea, Di Matteo se convirtió en un pilar fundamental en el mediocampo y era conocido por su capacidad para anotar goles importantes. Uno de los momentos cumbre de su carrera como jugador fue su gol en la final de la FA Cup de 1997, que se produjo en los primeros segundos del partido y sigue siendo el gol más rápido en la historia de las finales de la FA Cup. Este gol ayudó al Chelsea a ganar el título y catapultó a Di Matteo a la fama en el club. En cuanto a su palmarés, Di Matteo logró varios títulos tanto como jugador como entrenador. Como jugador, ganó la FA Cup en 1997 y 2000, la Copa de la Liga inglesa en 1998, la Supercopa de la UEFA en 1998, la Recopa de la UEFA en 1998 y la Copa de la UEFA en 1998. En marzo de 2012, Di Matteo asumió el mando del Chelsea en circunstancias difíciles y transformó al equipo. Avanzó a las semifinales de la Champions y la FA Cup, logrando hazañas como la victoria sobre el Barcelona. La noche mágica en Múnich, donde Drogba brilló, llevó al Chelsea a la cima de Europa. Di Matteo, en 21 partidos como entrenador interino, se convirtió en campeón de la Champions. La gloria llevó a un contrato completo, pero el efecto Di Matteo no duró. Supercopas perdidas y resultados adversos en la Champions lo llevaron al final de su mandato. La historia con el Schalke y una breve etapa en Villa Park culminaron con una pausa en su carrera. Después de un tiempo alejado, Di Matteo volvió a la escena del fútbol. En enero de 2023, se unió al Jeonbuk Motors de la K-League en Corea del Sur, enfrentando nuevos desafíos y la oportunidad de dejar su huella nuevamente. Así concluye la fascinante historia de Roberto Di Matteo, un hombre que pasó de ser jugador legendario a entrenador campeón, enfrentando altibajos y reinventándose en cada paso. La reflexión que emerge de esta narrativa es la importancia de estar en el lugar correcto en el momento preciso, pero también la necesidad de aprovechar esas oportunidades con determinación y habilidad. Di Matteo demostró que, incluso como entrenador interino, se puede lograr la grandeza si se tiene visión, pasión y la capacidad de inspirar a un equipo. El fútbol, con sus giros impredecibles, nos enseña que el éxito puede llegar cuando menos lo esperamos. Así como Di Matteo llevó al Chelsea a la cima de Europa en circunstancias aparentemente desfavorables. Espero que te haya gustado el video y si es así, no te pierdas los próximos videos.